Y bueno, nosotros estamos con Cuidadores de la Casa Común, que es un proyecto de mucho compromiso con nuestro medio ambiente. Estamos trabajando en el barrio San Martín, con jóvenes de los barrios de alrededor, y estamos llevando un proyecto muy interesante que tiene que ver con el oeste de la ciudad, que son los lugares conocidos como La Cava, conocidos también como los humedales del río Paraná. Para nosotros es muy importante poder lograr un proyecto de inclusión social y un turismo, en este caso comunitario, que los jóvenes están depositando mucho la confianza, hemos abierto senderos, hemos llevado a la escuela, estamos haciendo los primeros pasos, pero es muy interesante porque va a dar un impulso importante a la ciudad, hablamos que son más de mil hectáreas, que necesitamos que los gobiernos tomen un compromiso con nuestro entorno. Y bueno, el gobierno de la provincia está apoyando este proyecto de cuidadores de la Casa Común, que es un proyecto que está inspirado en la encíclica del Papa, el laudato si, y donde él escribe sobre la necesidad de tomar acciones concretas para defender el planeta y bueno, con acciones de inclusión también en los proyectos. Por eso es muy importante que nosotros mostremos aquí, y bueno, hay una cantidad de fotografías, vamos pasando de un video, y que se vuelve muy interesante para quien lo conoce.